Tengo entendido que denunciaste, demandaste o solamente solicitaste una restitución a seguridad pública en Benito Juárez, en Cancún. Mira, le pedí ser reinstalado porque dice que goce de mis derechos. Sí, así le pasó a David Lozano. David Lozano sale de la cárcel, el abogado que era Ministerio Público, y él pide su restitución y lo restituyen. De hecho, creo que Rocha también. Sí, lamentablemente aquí no. No sé, eso me obliga a presentar una demanda. Claro. El próximo 25 de noviembre vamos a saber cómo nos va a ir. Si la ley te asiste. Pues, me asiste porque me dieron de baja, cuando lo que debieron hacer era suspenderme. Claro. Una. Otra, nunca fui asistido cuando la ley establece que debí de ser asistido. Entonces... Sí, porque eras titular de seguridad pública. Sí, era titular ratificado por el cabildo. Y debiste haber tenido defensa legal. Así es, la asistencia legal del ayuntamiento, cosa que no hubo. Nunca. Ni un acercamiento, ni nada. Pero bueno, para mí eso ya es otro proceso. No, pero legalmente te corresponde que te paguen todo lo que gastaste. Sí. Todo lo que gastaste tus abogados, tus salarios caídos. Todo. Y restituirte a la institución. No necesariamente en primer cargo o sí. Pues mira, dice que te deben de restituir, pero no hay mucho. No hay interés, ¿no? Sino lo que no hay creo que es voluntad. Pero aquí estamos.